Centro e IBA, usted os ha planteado un planteamiento interesante a Jarretu Mayan, y a usted a Ratzaldean, Jarretu Kodogula, esta vaidad o Rekin. Las sesiones que vamos a tratar hoy son como una continuación de unas jornadas que hemos mantenido en la universidad, pero que ahora lo vamos a plantear de alguna forma pública, desde otra perspectiva, pero similar seguramente en cuanto a temáticas y a enfoques. El título principal de libertad de circulación va a incluir también las alternativas a los centros de internamiento, y seguramente las temáticas serán similares. En cuanto a libertad de circulación, que es el tema principal de esta mesa, luego la siguiente mesa que va a coordinar Miquel va a ser sobre alternativas a los centros de internamiento. En cuanto a libertad de circulación, creo que es necesario decir que, aunque parezca una reivindicación utópica de movimientos sociales y de algunos ultraliberales, como Vargas Llosa, por ejemplo, creo que es un elemento casi minoritario, sobre todo porque se ve que en las políticas de los estados nacionales o en la Unión Europea se opta más por una especie de, que decíamos estos días, de control selectivo de las migraciones. Hay algunas personas que pueden moverse libremente con cierta movilidad privilegiada de tomar aviones y pasar controles prácticamente sin inmutarse, mientras que hay otras personas a las que se aplica un código de fronteras y un recorte de derechos importante que les convierte al final en personas, sobre todo en épocas de crisis, casi desechables, que cuando no interesan, cuando interesan se les llaman y cuando no interesan se les expulsa. En esta mesa vamos a tener tres intervenciones desde planos, yo diría, distintos pero complementarios. En primer lugar tenemos a Javier de Lucas desde la perspectiva de la filosofía jurídica y política. Luego tenemos a Sara Pristiani desde Migre-Europe. Y en tercer lugar tenemos a Ani desde una experiencia vital, que es el viaje y precisamente, por lo que creo que va a contar, la no libertad de circulación. Al final viene de un sitio que prácticamente en avión, como diceis, son seis horas, mientras que a ella le costó llegar dos años. Entonces creo que precisamente ese es uno de los ejemplos de la no libertad de circulación. Sin más dilación, porque luego además vamos a ver el corto que está dirigido por… me han dicho el nombre, pero bueno, Alonso, puede ser. Y creo que está por aquí y también alguien del reparto, entonces van a ser las personas que van a tener la oportunidad de comentarla en persona. Primero vamos a ver el corto, vamos a hacer el descanso y luego tendremos un momento para charlar con ellos. Entonces, sin más dilación, dejo la palabra a Javier de Lucas. Pues buenas tardes y muchas gracias. Ya he explicado hoy cuál era la perspectiva que yo voy a abordar aquí. Trataré de explicar… No sé si esto suena. Sí. Trataré de explicar mi punto de vista sobre por qué, para quién y en qué es importante la libertad de circulación. Y empezaría por el para quién. Porque cuando hablamos de libertad de circulación no hablamos de un derecho de otros. No hablamos del derecho de los turistas o viajeros. No hablamos del derecho de los automovilistas o de los peatones. La libertad de ambulatoria en el sentido más estricto. Y ni siquiera hablamos de un derecho que existe para los inmigrantes. Aunque es verdad que para los inmigrantes es también muy importante. La libertad de circulación es muy importante para todos nosotros. Ese es el punto de partida. La libertad de circulación es un derecho universal. Y sus sujetos somos todos. Y somos todos porque la libertad de circulación es un corolario de un derecho básico que es el que tenemos cada uno de nosotros a trazarnos nuestro propio plan de vida. Es decir, es un corolario del núcleo de los derechos que más que la dignidad para mí, para mí la dignidad es un concepto vacío, para mí es la autonomía personal. Somos dignos porque tenemos autonomía personal. Sobre la dignidad habría mucho que decir, pero no insistiré en ello. Es una posición seguramente polémica y no compartida. En la medida, sobre todo, en que me parece que la mayor parte de las respuestas sobre la dignidad son tautológicas. Tenemos dignidad porque somos dignos, porque somos seres humanos y somos seres humanos porque tenemos dignidad. No. El punto de partida es la autonomía. ¿En qué consiste la libertad de circulación? Dicho esto, es decir, dicho que la libertad de circulación es un derecho cuyos sujetos somos todos, incluso los que, como aquel que hablaba en prosa sin saberlo, lo utilizamos sin darnos cuenta, de que estamos ejerciendo un derecho porque no plantea problemas para nosotros. Somos todos, y somos todos en la medida, insisto, en que forma parte como un corolario no prescindible del principio básico del derecho a trazar mi propio plan de vida. Dicho esto, es un derecho complejo. Es un derecho que aparece en primer lugar como una libertad en el sentido negativo. La libertad de circulación consiste, en primer lugar, en el derecho a no tener que salir, por razones de necesidad, a no tener que disponerse a lo que llamamos en migración forzosa. Ese primer contenido de la libertad de circulación es un contenido no asequible para una parte muy importante de la población mundial, que no tiene la opción de poder decidir si quiere o no irse, sino que se ve la necesidad de irse, de donde está. En segundo lugar, naturalmente, la libertad de circulación consiste en el derecho a salir. Pero un derecho a salir que no tiene sentido, porque consistiría en algo así como un derecho a quedarse en stand-by, en órbita, no tiene ningún sentido si no tiene un tercer correlato, y es el derecho a asentarse, a instalarse y a asentarse en condiciones de igualdad. Y este es otro punto especialmente polémico. ¿Por qué en condiciones de igualdad? ¿Debe tener el mismo derecho a instalarse en condiciones de igualdad el extranjero que el indígena? ¿Por qué? Parece que, por el contrario, el sentido común nos sugiere que el indígena tiene más derechos que el extranjero a estar aquí. Y, sin embargo, yo no encuentro razones justificativas que sostengan esta segunda posición. ¿Por qué? ¿Porque estábamos antes? ¿Porque no nos equivocamos al nacer en un sitio equivocado? ¿Porque la vida es así? No hay ninguna razón para mí que justifique que en materia de derechos fundamentales, los que nacimos aquí, los indígenas, debamos tener más derechos que los que llegan después. Sean estos nuestros hijos o hijos de terceros. Por lo tanto, esos tres principios me parecen clave. Libertad de circulación, derecho de instalación e igualdad de derechos. Comúnmente, y este es el segundo punto que quería tocar, comúnmente se sostiene que en torno a la libertad de circulación se enfrentan dos principios asimétricos. El derecho de salir, que nadie discute, sobre todo aquellos que, cuando este derecho se configuró, lo que querían es poner el dedo en el ojo de aquellos estados que no dejaban salir a sus nacionales, y el derecho de entrar. Y en este segundo punto se dice, no, no es el derecho de entrar. Son los controles de frontera, es decir, una capacidad básica del contenido de soberanía de todos los estados. Por lo tanto, la asimetría no estaría entre uno y otro derecho, sino entre un derecho y el contenido de la soberanía del que se deduce, lógicamente, la capacidad de control de la frontera. Yo creo que ese es un planteamiento equivocado. Es un planteamiento correcto desde el punto de vista empírico, sí, lo que el choque que se da es efectivamente entre el derecho de unos individuos y una atribución soberana de los estados a regular el tránsito por sus fronteras, pero eso no nos permite, evidentemente, establecer una relación de derechos que es de lo que se trata. No son comparables los dos puntos de vista. En el primer caso hablamos de derechos básicos, universales, individuales. En el segundo caso hablamos de competencias que corresponden a la soberanía de los estados. No están en el mismo nivel. Eso no quiere decir que las competencias de los estados a la hora de regular sus fronteras no sean importantes. Yo creo que hay otro error, este sería el tercer punto, que es frecuente, que es el sostener que quienes apuesta por la libertad de circulación como derecho universal de todos los seres humanos necesariamente tiene que apostar por la eliminación de las fronteras, la eliminación de todo control sobre el tránsito del espacio de soberanía de un estado. Yo no estoy de acuerdo con esa tesis. Yo creo que es perfectamente sostenible la libertad de circulación, sostener la libertad de circulación como un derecho universal de todos los seres humanos y al mismo tiempo sostener que ese derecho puede ser objeto de regulación a la hora de tratar de instalarse en un tercer estado. Todos los derechos son objeto de regulación fundamentalmente para conjugar los derechos de unos con derechos de otros o derechos distintos entre sí. Pero regulación no quiere decir vaciamiento. Y este es el problema. El problema es que la respuesta de control de ese derecho, en una supeditación de ese derecho a términos tales que el sujeto del derecho queda vaciado de la capacidad, del contenido esencial de ejercicio de ese derecho. Y eso se produce no solo en relación con las fronteras exteriores, sino con otro tipo de fronteras de las que, obviamente no voy a hablar aquí, pero que convendría tener en cuenta. El problema es el de la libertad de circulación, no son solo las fronteras físicas, las fronteras exteriores del Estado, aunque estén en el interior, pensemos en los aeropuertos. Hay otras fronteras, insisto, las fronteras interiores, las fronteras técnicas que son tan importantes como esas o no. Luego, el punto está en hasta qué medida la regulación del ejercicio del derecho de asentamiento vacía o no el contenido de ese derecho. Y mi propuesta es que la mayor parte de las legislaciones de migración, de la mayor parte de los ejemplos de derecho migratorio, lo que hacen en realidad es condicionar hasta tal punto y tan gravemente el derecho que lo vacían. Es decir, que cuando se pone en marcha el mecanismo de soberanía, que es el control de fronteras, en realidad hace desaparecer el derecho de instalación o el derecho de asentamiento. O bien crea, y esto es una tesis que ustedes pueden constatar leyendo los desarrollos de los derechos de extranjería en la parte en que esos derechos atienden a la instalación en su territorio, o bien crean una suerte de espacios de no derecho o de infraderecho dirigidos exclusivamente a dificultar, condicionar y hasta tal punto restringir el derecho de instalación que consigan el efecto de disuadir de la instalación estable. Porque en el fondo el argumento que hay detrás es una concepción instrumentalista que se dirige en este caso no a todos los que ejercen el derecho de instalación, sino a aquellos que hemos creado como los únicos sujetos en nuestra representación de ese derecho, que son los inmigrantes, y muy concretamente los inmigrantes extracomunitarios, y toda nuestra construcción consiste en tratar de que esos inmigrantes no se instalen, no lleguen a dejar de ser inmigrantes, sino que se mantengan aquí como sujetos transitorios que van a tener que volver impidiéndoles, por lo tanto, el objetivo del asentamiento. A esos efectos, por supuesto, como saben ustedes, la mayor parte de los derechos de inmigración en el sector que llamamos derechos de extranjería procede mediante una fragmentación de derechos o un vaciamiento del contenido de los derechos, en cualquier caso, mediante el principio básico de discriminación. Discriminación respecto a los derechos que se reconocen y discriminación más fuerte porque hay bloques de derechos que no se reconocen. Así no se reconoce el derecho a la salud en condiciones de igualdad, sino solo el derecho a algunas prestaciones sanitarias. Y, evidentemente, no a todos los inmigrantes. Cuando coincide o cuando se trata de ese tipo de inmigrantes que llamamos irregulares, recuerdo, no son criminales, son sujetos que, en todo caso, han cometido una falta administrativa y no necesariamente de entrada, se puede uno convertir en irregular, habiendo sido irregular. Entonces, en lugar de reconocerle el derecho a la salud, le reconocemos solo algunas prestaciones de emergencia o de urgencia. Y si no recuerdan de qué, no conectan de qué estoy hablando, pues léanse el decreto de 2012 que entró en vigor en el mes de septiembre y que ha privado del contenido, de una parte importantísima, el contenido básico, el derecho a los inmigrantes irregulares, no solo a ellos. Lo mismo sucede en educación, lo mismo sucede con la tutela judicial efectiva, lo mismo sucede con el derecho a la unidad familiar. Creamos, entonces, unos instrumentos jurídicos cuyo objetivo, insisto, es disuadir del derecho al asentamiento vaciando o restringiendo enormemente su contenido. Por eso, para mí, la libertad de circulación exigiría el reconocimiento, como digo, de la igualdad de los derechos, desde la afirmación básica de que se trata de un derecho universal. No me parece una reivindicación utópica. Esta caracterización de derecho a la libertad de circulación es cierto que no está completamente en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni tampoco en su traducción en el artículo correspondiente de los pactos del 66, ni tampoco en buena parte de los instrumentos jurídicos que han desarrollado ese derecho, alguna vez desde perspectiva parcial, como lo hace la Convención de 1990 de Trabajadores Inmigrantes y sus Familias. Es verdad. Pero en todas las cláusulas en las que se habla de que, así como el derecho de inmigración es un derecho aparentemente libre, sin restricciones, lo que no es verdad, el derecho de inmigración es más bien una situación de control, o es examinado desde la perspectiva de situación de control de la frontera por el Estado, en todos esos artículos se añade una cláusula que específicamente precisa que la regulación que corresponde a los Estados y que es legítima por parte de los Estados no puede consistir en ese vaciamiento del contenido esencial. Y déjenme que añada una razón más a favor de la regulación de ese derecho en términos de igualdad. En un mundo como el nuestro, la movilidad es un recurso para sobrevivir, quizá más que en ningún otro momento en la historia. Negar esa movilidad y negar el asentamiento, el derecho al asentamiento, es negar esa movilidad, es discriminar sin necesidad y sin proporción. Y a mi juicio el problema de la regulación actual del derecho al asentamiento, nunca enunciado como tal, sino enunciado como situación de tránsito de frontera, regulada por el Estado, es esa, que las restricciones no se apoyan en causas de necesidad ni guardan una medida de proporción. Es más, se ejercen más duramente, más desproporcionadamente con aquellos sectores de la población para los que ese derecho al asentamiento es más necesario. Son precisamente quienes necesitan más del reconocimiento y garantía de ese derecho, quienes ven más restringido ese derecho. Por lo tanto, la regulación de ese derecho en términos de discriminación injustificada por falta de proporcionalidad y necesidad, me parece que es una razón para impugnar esos modelos regulatorios que en el fondo tienen como objetivo extranjerizar en el sentido de hacer imposible el desarrollo del derecho de instalación. Es por eso por lo que me parece que buena parte de las legislaciones de extranjería, como la nuestra, y no hablo ya de otros efectos perversos del cierre de fronteras, el atentado que supone desde el punto de vista del Estado de Derecho o de la igualdad de los derechos, lo acabo de mencionar, desde el punto de vista de la democracia, en cuanto crea espacios vacíos de ley, me parece gravísimo, por el coste en vidas humanas, es simplemente un argumento injustificable. No hay justificación para dejar de reconocer el derecho a la libertad de circulación como un derecho universal, real, no como una utopía, no como un ideal moral. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. A continuación hablará, como he dicho, Sara Prestiani. Muchas gracias. Entonces, yo represento aquí la red Migrorop, que es una red de más de 40 asociaciones de 17 países de Europa y África y Medio Oriente, y más o menos 30 miembros individuales. Las actividades de la red de Migrorop se pueden analizar en conjunto, en un proyecto que se llama Observatorio de Frontera. La idea de Migrorop es fiscalizar, observar y denunciar las violaciones de los derechos humanos a las fronteras internas y externas de la Unión Europea. Y es justamente en este análisis y observación de lo que pasa en los distintos puntos de frontera que quiero dar mi aporto a esta reflexión sobre la libertad de circulación. Entonces, ¿cuáles son los efectos de los cierres de frontera que justifican la no libertad de circulación y de las políticas securitarias de gestión de la inmigración que ha llevado, además, la red Migrorop muchas veces a hablar de guerra a los migrantes? Que es un término muy fuerte, pero nosotros lo justificamos con mucho elemento, porque hablamos de guerra a los migrantes. De un lado, por el proceso de militarización que se está llevando a cabo en nuestra frontera. La agencia militarizada que controla los aeropuertos, lo opuesto fronterizo marítimo, lo opuesto fronterizo terrestre. Valla, muro, que vosotros lo conocéis muy bien aquí en Ceuta y Medilla, es un nuevo muro. Acaba de ser construido la frontera greco-turca. Y, sobre todo, por el costo humano de esta guerra que la Unión Europea está llevando a cabo contra los migrantes. Costos humanos de personas muertas a nuestra frontera, 18.000, son lo que solo los periódicos han informado desde el principio del flujo migratorio a nuestra puerta europea. Herido, herido físico y, sobre todo, herido mental, porque vamos a ver con algún ejemplo que voy a contar después cómo el trayecto migratorio es muchas veces causa de un frastorno mental muy grave. Sobre todo, esta guerra migrante está llevando a cabo violación de los derechos humanos fundamentales. Uno de los principios básicos de la no devolución que también está presente en la Convención de Ginebra de 51 es cada día violado a nuestra frontera. Os doy un ejemplo. En estos días, ayer, cientos de migrantes han intentado saltar la valla de Medilla. Algunos han conseguido llegar en el territorio español. No lo otro, de manera completamente ilegal, han sido trasladados al territorio marroquí. Y, por supuesto, han subido violencia física. Cada día, aquí, personas de Ceuta pueden contar mejor que mí. Barquito de inmigrantes que se acercan a la costa de Ceuta, la guerra civil lo coge y lo lleva otra vez al territorio marroquí. Todas las personas tienen el derecho de entrar en territorio, solicitar el asilo. Y la Convención de Ginebra dice que esas personas no pueden ser devueltas. Ahora yo me pido, como guardia civil, en cinco minutos, en Medilla del Mar, poder saber si son solicitantes de asilo o no y devolverlo así, de manera ilegal, al territorio marroquí. Otra herramienta llave de estas políticas de cierre de frontera, se hablará más en la mesa redonda de después, pero quiero tomar cinco minutos, porque es una de las temáticas en las que Migros trabaja más, son los centros de internamiento. En este lugar, que todo el mundo dice que son muy poco eficaces, porque la media europea es de 50% de las personas detenidas, son después expulsadas de la realidad, de verdad, y hemos discutido esta mañana, son herramientas de disuasión y criminalización de la migración. Pero hablamos de personas. Entonces, estamos hablando de personas, por ejemplo, en Italia, que en nombre de esta política de disuasión son detenidos por 18 meses. Eso significa que migrante, tomo un ejemplo del año pasado, tunisino, que han salido de su país, han cogido un barco, han atravesado el mar, con todos los errores que puede significar atravesar el mar Mediterráneo, han llegado a la isla de Lampedusa, han sido detenidos por un mes de manera ahí también ilegal, porque en Lampedusa no está un juez que puede notificar la detención. Y después de estos meses, en el centro de internamiento de Lampedusa, bueno, centro de primeros recursos, como es llamado, de Lampedusa, donde pero no pueden salir, son trasladados por 18 meses en vista de su expulsión a su país de origen en un centro de internamiento. Bueno, esos son efectos sobre la vida humana que me parecen muy clave cuando un año y medio he pasado en un lugar de no derecho, con todo lo que se conlleva. Entonces, frente a esas violaciones, o puedo dar solo algún ejemplo, por una reflexión sobre la libertad de circulación, me pido, es que toda esta medida justifican política de cierre de frontera, porque los Estados europeos dicen, hacemos esto para la inmigración. Quiero dar un ejemplo concreto para que juntos podemos reflexionar si estas políticas de cierre de frontera son verdaderamente eficaces. Empezamos en 2004, los migrantes, para llegar al territorio de España, por la mayoría cogían el estrecho de Gibraltar. Entonces, eran algunas horas de traversada y llegaban al estrecho de Gibraltar. En 2005, el gobierno español opaga el sistema OCIVE, sistema de control de radar para ver lo que cruzan el estrecho, y a pesar de 2005, los migrantes cambian rota y empiezan a pasar por las vallas de Ceuta y Medilla, lo que se ha llamado en muchos medios de comunicación la avalancha de migrantes que llegaban a Ceuta y Medilla. En 2006, después de que 20 migrantes han muerto bajo tiro, no se sabe aún bien si español o marroquí, el gobierno español paga un trabajo de construcción de las fronteras que sube de tres metros y llega a seis metros de valla, que con otro medio de control hacen que el pasaje por este punto sea mucho más difícil. Además, bloquean todo el tránsito de Ceuta y Medilla hacia las penínsulas. Entonces, ese punto de pasaje empieza a ser muy difícil. Es así que los migrantes bajan y empiezan a tomar la ruta de las Canarias desde Mauritania, desde Senegal. Los cayucos salen y llegan a la isla de la Canaria. Todo el mundo sabe también la tragedia humana que ha significado significado en estos años 2006-2007. Y el gobierno español, con un acuerdo bilateral con Mauritania y Senegal, bajo financiamiento de la Unión Europea, pone la agencia Frontex a la salida, entonces, a Dakar y a San Luis y Mauritania. Y ahí salen los comunicados de prensa. Si miráis la página web de la Operación ERA de Frontex, se dicen que el más grande suceso, éxito de las políticas de gestión de la migración es la Operación ERA. No más migrantes salen hacia Canarias. Si miramos al gobierno español, dice que ha ganado la lucha contra la migración clandestina. Ahora, para comprender si de verdad esa política de cierre de frontera es realista, tenemos que imaginar que no más senegaleses salen de su territorio. Es muy simple. Ahora vamos a Tánger y nos damos cuenta que la mayoría de los migrantes que están cogiendo el barco y muchos de ellos están muriendo en los trechos son senegaleses. Hace dos semanas estaba en Níger y me he dado cuenta que la tercera población de inmigrantes que transitan por estas fronteras son senegaleses. Entonces, mi conclusión es decir que no, estas políticas, estos medios, esas guerras que se están llevando a nuestras fronteras no paran la inmigración, pero tienen como efecto principal la de transformar la ruta para que sea más larga. Entonces, llegar a Europa, que podría ser en seis horas, por algunos es dos años, tres años, cinco meses, seis meses, mucho más peligrosa. Os explico por qué. Porque esos senegaleses que se encuentran en Níger ahora suben hacia Libia, a la frontera sur de Libia, que es una zona de no derecho porque el gobierno líbico no consigue controlarlo, aunque era de no derecho también bajo Kedafi. En todo caso, es la tribu Tubú que está gestionando la migración en esta parte sur de Libia. Se practica el kidnapping, el secuestro de inmigrantes. Entonces, inmigrantes son tomados, detenidos en casa, se piden dinero, tienen que llamar a su familia y si no le envían dinero, hasta que esos dineros no llegan, no le dejan salir de esa casa. Estamos hablando de medio del desierto, 50 grados, violencia. Una vez que llegan a Ezeba, que es la primera ciudad de Libia, otra vez son cogidos en zona de no derecho. Entonces, cada cual puede hacer lo que quiera de los migrantes y ahí también otro dinero que tienen que dar. Una vez llegan a Trípoli, trabajan algunos tiempos y el gobierno líbico, que es muy amigo ahora de Estados Unidos de Unión Europea, que las ha ayudado a liberarse, ha decidido hacer la casa a los migrantes. Entonces, lo coge, los detiene. Más de 25 son los centros de internamiento presentes en el territorio líbico, donde se practica la tortura. Migroropa ha hecho con la Federación Internacional de los Derechos Humanos una investigación sobre Libia. Hemos visitado los centros de internamiento, donde hemos visto migrantes que testimonian de prácticas de tortura. En Níger, personas que hablan de personas que son matadas. Bueno, todo eso para decir es que parar, cerrar esta grande victoria de la cual están hablando tanto Frontes como el gobierno español es de verdad una victoria. Se puede justificar todos esos medios para este efecto, que simplemente son más lejos de nosotros, porque claro, ¿quién va a ver qué pasa en Níger? ¿Quién va a ver qué pasa en Libia? Pero sobre las vidas humanas, los efectos son aún más trágicos. Si tomamos, porque eso no pasa solo en África, no quiero que se piense que pasa solo en África, tomamos muy rápidamente otro ejemplo. Con las fronteras de Marruecos, que eran mucho controladas y con lo que había pasado en Libia, el 2011 fue el año donde más migrantes pasaron por la frontera griego-turca. Ahí también, antes pasamos por la isla Egea, por el mar, luego han tenido que pasar por el río, porque se han empezado a hacer controles y se construye un muro, otro muro como la Valle de Medilla, además que los españoles y los grecos parece que se han hablado para hacer un muro parecido, y ahora los migrantes son obligados a pasar por el río. Entonces, todo eso para hacer comprender cómo, de hecho, toda esta medida de cierre de frontera tiene como único efecto lo de hacer más difícil y traumatizar aún más y crear más muertos a nuestra puerta. Otro elemento, y sobre eso acabo, porque me han dicho que tengo solo tres minutos, pero era solo dar alguna pincelada para comprender un poco la paradoja de esta situación, es esta política de extremización. Entonces, pedir a los países de frontera exterior de gestionar la frontera al lugar de Unión Europea es la creación de un nuevo concepto, el delito de inmigración clandestina. El artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos habla del derecho a salir de su propio país, bueno, Frontex puesto en Senegal para destruir el derecho de los senegaleses de salir. Bueno, otra cosa llegar, pero de salir también. Otro ejemplo, Algeria, con Consejo de la Unión Europea, ha creado una nueva ley de inmigración en su territorio y detiene en cárcel a los migrantes que intentan salir. Entonces, la creación es un nuevo concepto bajo esas políticas de control exterior de frontera. Último punto, las cuestiones de los solicitantes de asilo. Se hablaba esta mañana de 3.000 solicitaciones de asilo en un país de frontera como España. Yo creo que mucha pregunta tenemos que hacer de estos datos. Una guerra sanglante se está llevando a cabo en Siria. Ningún solicitante de asilo o casi ningún solicitante de asilo está ahora llegando en territorio europeo. Todos los solicitantes de asilo son alrededor de Siria porque es casi imposible. Grecia está poniendo todo lo medio para parar esos solicitantes de asilo en Siria. Eso para decir que tenemos que plantearnos el concepto de libertad de circulación un poco fuera de una visión eurocéntrica y darnos cuenta que, de hecho, este concepto de invasión que está bajo la justificación del control de frontera y que es la idea para la cual no se puede ni hablar de libertad de circulación es un concepto que tiene que ser retomado de toda otra manera que ninguna evasión se está llevando a cabo y que, por ejemplo, con el conflicto líbico el 4% de los migrantes que han huido Libia ha llegado a Europa y todos los otros han sido acogidos de manera algunas veces muy dignitosa para los países vecinos y que entonces la libertad de circulación creo que sea también plantearse las políticas de inmigración en manera completamente distinta de lo que se está haciendo ahora. Gracias. Muchas gracias, Sara. Como veis, vamos concretando en cuanto a la temática. Hemos pasado de unos conceptos más teóricos a lo que son las prácticas y ahora vamos a ella directamente a contar nos va a contar Ani su viaje desde Senegal hasta España. Buenas tardes, desde Camerún. Yo soy de Camerún. Camerún. Es que yo he hablado de Senegal. Sí, sí, sí. No pasa nada. Yo soy Ani Paciens. Soy de Camerún. En Camerún tengo un BTS en comunicación de entreprise, opción publicitaria y relación pública. Tengo unos estudios universitarios en mi país de origen. Llevo más de 10 años viviendo en España, donde puedo sacar, volver a sacar otra carrera de trabajadora social. A la actualidad vivo en Mérida y, bueno, llevo un programa de inmigración, de mediación y de todo lo que estamos hablando desde ayer. Yo esta tarde lo que quiero compartir es una experiencia vital sobre el viaje que he decidido emprender desde mi país, que es Camerún, hacia Europa. Es verdad que yo no tenía una destinación. Yo no sabía exactamente a qué punto de Europa me iba, pero sabía que me iba a Europa. Antes de empezar a compartir esta experiencia, yo necesito también que hablemos un poquito, bueno, hacer una pequeña mirada hacia atrás del por qué salimos. De por qué nos vemos obligados a dejar nuestros países para los países de Europa. Yo pienso que cuando las personas nacen, por ejemplo, en mi caso, crecemos, llegamos a tener unos ideales por los que hay que luchar. Entonces, en un país como el mío, donde a pesar de tener unos estudios, de tener una situación social media, de una clase social media, media, no puedo tener derecho a acceder a... No puedo tener derecho a acceder, por ejemplo, a... no sé si me va la palabra, pero bueno. Es que lo que quiero decir es que las cosas están en místicamente cerradas, donde si naces pobre, mueres pobre. claro, yo tengo una edad donde es que no, que yo no quiero que pase eso, no quiero vivir eso, no quiero sufrir eso. Entonces, me tengo que buscar otra alternativa para poder, para luchar por mis ideales y poder realizarme como persona. Para eso, la única alternativa que me queda, por ejemplo, es emprender, viajar hacia el desierto. ¿Por qué? Porque existe una política de visado en África que estará bien o mal gestionada, no lo sé, pero que solamente beneficia a unos pocos. El viaje, el camino hacia el desierto psicológicamente y físicamente es costoso. Un viaje de seis horas en vuelo desde París, desde Madrid, son seis horas. con un billete de avión, la media son mil euros, pero lo tengo que emprender en dos años y habrá algunos que lo harían en más por esta política de gestión de visado. Entonces, cuando uno, por ejemplo, llega a tomar la determinación de salir de su país, que en mi caso, estoy en un estado de desesperación extremo. No hablo solamente de mí, hablo de casi todos los que salen. Salen en un estado de desesperación extremo. A veces la gente se pregunta, ¿pero por qué nos arriesgamos tanto la vida? No nos da miedo de morir en el desierto, en el mar. es que ya da lo mismo cuando decides irte, da lo mismo estar en tu país de origen que morir en el desierto. Porque tú lo que quieres es intentarlo, intentarlo por lo menos porque intentarlo tiene esperanza de poder conseguir un futuro diferente, que será mejor o menos, pero siempre es diferente a la situación inicial en tu país. Es diferente a la situación inicial cuando tú sales. Ahora voy a hablar un poquito del camino. A ningún ser humano le gusta viajar en estas condiciones, a nadie, casi, porque está obligado a viajar en condiciones difíciles macabras donde sufren todos los tipos de abusos, de vejaciones durante el camino. Durante el camino y también intentar decir que las experiencias que se viven a lo largo de este camino son individuales. No es lo mismo un joven adolescente de 17, 18, que una persona adulta. Tampoco será lo mismo, no la vive de la misma forma una mujer que viaja sola que la que viaja acompañada o la que viaja con sus hijos. La realidad se vive de forma diferente. Tampoco es lo mismo una persona que viaja desde una red. No es lo mismo las experiencias. Viajamos, viajamos, emprendemos todo el mismo camino, estamos todos dentro de los mismos coches y todo, pero la experiencia, cada persona la vive a su manera. Mucho más a la hora de enfrentarse a adversidades, por ejemplo, bueno, naturales que son en el desierto hay un cambio brusco de temperatura. De día hace, son temperaturas extremas y de noche bajan. Es otro frío extremo, entonces están entre día y noche cambiando de forma permanente la temperatura. en la temperatura, entonces no es lo mismo, ahí uno necesita tener una fuerza física para poder resistir a eso. Bueno, eso es lo que yo he vivido y además de estas adversidades naturales hay otro problema que son las agresiones, por ejemplo, las violaciones, los robos y mucho más. Los malos tratos de forma permanente las agresiones y violaciones se producen tanto en el propio grupo poblacional entre los propios inmigrantes o las propias personas que viajan como entre estas personas y las marfias. Durante todo el recogido mío existen muchas peleas entre los patrones que llevaban personas que eran un link de trata entre ellos y los de la mafia, los árabes, los que están en desierto, que conocen el camino y a veces estás obligada a vivir así durante días en un escenario de inseguridad total, de inseguridad total donde tú no sabes lo que va a pasar, lo único que quieres es llegar a donde tampoco lo sabes, estás viajando día y noche perder completamente la noción del tiempo, no sabes si es domingo, si es lunes ni en qué mes estamos, pero sabes que está viva porque respira. Yo lo que quiero es sacar un poquito el deterioro a nivel personal y psicológico de la persona durante todo este recorrido. todos los elementos que acabo de citar hacen que cuando uno llega a la puerta de Europa llega destrozada, completamente traumatizada. no hemos llegado a Europa todavía estamos a la frontera es decir, cruzando todo el desierto hasta Marruecos. Luego podemos elegir vivir en el bosque de Mérida desde Ceuta o ir a vivir a Tánger pero llega ya completamente destrozada. Hasta Marruecos no es la misma persona la que sale de su país no es la misma la que sale que la que llega. No es la misma. Físicamente pues no parece a nada. Psicológicamente ya ha perdido tu uno pierde su autonomía personal como hablaba Javier ahora yo no quiero hablar tampoco de dignidad pero ya ya no es persona ya no te consideras como una persona por todo lo que por todo el peso de lo que tú ha visto ha sufrido durante el transcurso durante el transcurso pues bueno tengo una experiencia muy fuerte es que tengo que volver 11 años atrás no es tan fácil expresarlo pero también no solo no todo es malo porque durante este viaje se aprende mucho muchísimo la noción de paciencia uno pasa a adquirir valores muy importantes que nos ayuden a vivir ya en Europa con tranquilidad la paciencia el sentido de la humildad la paciencia la humildad porque se aprende ya durante el camino yo durante toda mi trayectoria profesional yo suele decir he trabajado en el programa de acogida y todo que no es lo mismo una persona en términos a la hora de integrarse no es lo mismo uno que emprende el camino hacia el desierto que uno que llega directamente en un vuelo porque el que camina ya ha superado muchas etapas y una vez que llega es mucho más fácil trabajar con esta persona que la que aterriza hablamos un poquito de este sentimiento de frustración cuando llegamos a Europa estamos frustrados porque hay una parte de la realidad con la que no contemplamos durante el viaje esto chocamos mucho con la realidad una vez que nos entramos en los CETI por ejemplo en los centros de entrenamiento en los centros de entrenamiento centro de estancia temporal o en los programas los programas de acogida y todo esto en la península porque no se contempla no es una parte de la realidad que uno no contempla hasta que no no entra a Europa y compartí un poquito estas pequeñas experiencias con vosotros ahora con el debate y todo eso bueno vamos a tener la posibilidad de ampliar y extender y todo pero yo lo que yo quiero dejar de entender es que salimos porque tenemos unos ideales no todos los que salen son delincuentes y evidentemente personas que emprenden este camino para nuestros gobiernos no podemos ser un modelo ni podemos ser un ejemplo no no porque el discurso que sale de aquí que está canalizado por los países y los gobiernos africanos es negativo todos los que pasan por este camino son delincuentes son que somos delincuentes no nos tienen en cuenta yo aquí puedo hablar lo puedo explicar pero de Marruecos hacia abajo no puedo hablar de eso no puedo porque no soy un modelo no puedo ser un ejemplo de superación aquí en Europa sí se entiende pero en África no no pueden consentir eso y eso es una pena es una pena porque optar por un plan de llegar hasta Europa y conseguir meterse en el circuito no es fácil pero esperanza hay y con mucha fuerza de voluntad se consigue eso es el que quería decir esta tarde muchas gracias Ani por cuestiones de tiempo creo que tenemos como para hacer tres o cuatro preguntas o comentarios a nuestros ponentes entonces pues bueno queda abierto el turno de preguntas por si alguien quiere quiere preguntar o comentar ahí al fondo hay una pregunta la diferencia de siempre tiene mucho que ver para mal en el tránsito que dices tú en el viaje o no sí muchísimo por eso yo dejaba claro que no es lo mismo un hombre solo que viaja que una mujer sola tampoco es lo mismo una mujer acompañada que sola con niños o acompañada con niños o embarazada sí se sufre se sufre bastante las chicas porque son pasan a ser objetos si no te no te valoran bueno eso también no puedo generalizar los casos porque son un grupo puntual de lo que yo he visto y lo que yo he vivido yo he convivido con 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 redes de tratas pero como yo no venía de esta comunidad yo he convivido con ella vivía con con esa gente como si no pasaba nada pero yo no yo yo no vengo de esta comunidad tampoco tengo una relación con con esta red entonces siempre era un elemento aparte pero he visto cosas horrorosas sí las mujeres las chicas jovencitas que son son objetos yo ya no puedo hablar de que se les obligan a no pero no les tratan como persona no es un objeto que se vende a quien quiere cuando quiere son cosas que he vivido que he visto claro al contrario cuando una persona va acompañada por ejemplo de lo que yo he vivido se siente como un poquito como protegida entre comillas será una mercancía pero una mercancía intentocable más o menos disculpa los términos pero es que ya no hay otro para expresar lo que he visto sí alguna otra pregunta un comentario yo quería preguntar ya que tengo el monopolio del micrófono quería preguntar tanto a Javier como a Sara ambos habéis usado la palabra justificación para en el caso de Javier que no hay justificación para limitar la libertad de circulación y en el caso de Sara para la guerra al migrante para justificar la parar la inmigración esa esa justificación hay que legitimarla de alguna manera y una de las de las palabras es la invasión no estamos creando realmente ese concepto de 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 invasión y bueno y en el público hay gente que ha trabajado también el tema de los medios de comunicación pero desde el derecho desde las políticas desde los estudios incluso a la universidad se crea una figura ¿no? ¿cuál es vuestra opinión en este sentido? yo creo que que este imaginario puede ser retomado para algunos medios de comunicación pero de principio ha sido creado por las políticas por las políticas europeas justamente que tienen de un lado justificar la utilización de este medio cuando hablo de medio intendo herramienta muro valla también medio de dinero porque uno de los presupuestos al principio de los años 90 al final de los años 90 cuando se ha empezado a hablar de comunitarización de las políticas de inmigración y de asilo estaban tres ejes el eje de integración de los migrantes el eje de acogida de los refugiados el eje de lucha de la inmigración clandestina si vemos ahora y queremos hacer un balance de política comunitaria después de 10 años nos damos cuenta que el tercero eje que tiene mucho más medio de financia de fondo de la Unión Europea de la Comisión Europea es mucho más importancia a nivel político entonces yo creo que algo que ha sido justificado que se tenía que justificar frente a la populación europea y también esta instrumentalización hecha para hacer disuasión a los migrantes para que no vienen cuando por ejemplo un ejemplo típico es Malta una isla tan chiquita y desde años la durata de detención es 18 meses en Italia era de dos meses luego ha crecido hasta seis meses ha llegado hacia 18 Malta su política verdadera es una política de disuasión y si tú llegas aquí te vas a hacer detenido que sea solicitante de asilo migrante lo que quieres por 18 meses claro los barcos de lejos intentaban de no llegar por nada a Malta y lo que llegaban a Malta es un error entonces esto es para decir que en alguna manera son políticas que tienen que ser justificadas frente a la población europea por la utilización de su dinero de un lado pero del otro lado la utilización de su dinero y poner tan medio permite a las políticas europeas de justificar la criminalización y el imaginario esto imaginario claro es desarrollado en alguna manera para algunos medios de comunicación como otro pero yo creo que la origen verdadera son las políticas y la manera que tienen de justificar esta gestión de la migración y del asilo si yo no lo que no sostengo me parecen dos posiciones extremas y ambas carentes de fundamento tanto la que sostiene que la libertad de circulación es un derecho absoluto que no debe ser objeto de ninguna regulación sino que que todo el mundo lo tiene que tener y que allá se apañe cada uno vamos que que no tiene que haber ningún límite ni ninguna condición como la que sostiene lo contrario es decir que es un derecho que solo deben tener algunos los que de hecho lo tenemos los ciudadanos de los países ricos y dentro de eso pues en función de la capacidad que cada uno tenga ¿no? no yo lo que sostengo es que hay que regular la libertad de circulación precisamente porque los derechos están garantizados en las medidas en que están regulados pero que esa regulación no puede no puede tener como justificaciones malas razones y que malas razones son el establecimiento de condiciones que desproveen de sentido a la libertad de circulación cuando uno va a regular el asentamiento lo que hace es hacer imposible el asentamiento es una mala regulación porque no son razones que justifican la regulación son razones para desproveer de sentido al derecho cuando uno establece discriminaciones injustificadas a la hora de las condiciones es una mala razón y por lo tanto son condiciones inaceptables cuando uno da todas las posibilidades de asentamiento al jeque rico y ninguna posibilidad de asentamiento al trabajador que viene a buscar un lugar de trabajo o al marido que viene a instalarse con la mujer o a los hijos etcétera está realizando discriminaciones injustificadas cuando uno pone condiciones de imposible cumplimiento o condiciones ilegítimas como por ejemplo supeditar la capacidad de instalación al hecho de que se abandone toda convicción de valores toda todo universo de vida toda práctica social y se abrace un modelo impuesto pues está haciendo lo mismo cuando uno pone como condiciones el que se memoricen no se sabe cuántos tomos de una historia o de contenidos de conocimientos que por supuesto ignoran la mayor parte de los indígenas pues está imponiendo condiciones que no son justificadas para regular el asentamiento de manera que mi tesis no es que no sea legítimo regular la libertad de circulación yo creo que es legítimo regularla y que además como pasa con cualquier uso de derecho si no se regula se pierde la garantía del derecho pero claro precisamente se trata de regularlo para hacer